hola espero te encuentres muy bien en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear un pequeño código en python que nos va a permitir identificar rostros en una imagen la imagen que vamos a utilizar va a ser esta de acá vamos a dibujar cuadrados verdes sobre los rostros de la imagen que es esta tú puedes utilizar cualquiera pero pues vamos a hacer el ejercicio sobre esta imagen entonces qué vamos a hacer voy a utilizar el entorno de google colab así que lo puedes acceder a él en internet buscas en google google colab te logeas y digamos empiezas con un nuevo notebook le pones un nombre y le puse detección de rostros es algo que puedes utilizar sin tener instalado python si ya tú lo tienes instalado en tu equipo local puedes utilizar el id pichar el que sea el visual studio con el que tengas para poder ejecutar el código hay algo que vamos a hacer y ese como estamos en google colab va a tocar hacer o añadir un una que otra línea de código para ajustar el código y que funcione en este entorno entonces lo primero que haremos será cargar el entorno o sea cargar la imagen perdón al entorno vamos aquí a files y voy a pasarle la imagen que es la que te mostré al principio del vídeo que es esta rosas punto jpg ahora vamos a tener que añadir una nueva celda de código aquí en google colab vamos a que llamamos code y vamos a instalar o a traernos esa librería que nos va a ayudar a leer mucho más fácil los rostros en la imagen para eso utilizar a instalarla con pib install es el comando a instalar vamos a pasar la librería que es de open cb-python es así lo que vamos a hacer es traernos todos esos métodos estamos aquí ejecutar estamos en otros la librería métodos funciones que nos van a facilitar el código en python luego de esto que aquí aparezca como que quedó correcto añadimos otra celda de código y aquí vamos a pasar lo siguiente lo que debemos hacer es importar vamos a la librería que sube 2 aquí es todo normal pero como estamos en python o bueno en el entorno de google colab vamos a tener que hacer también una o atraernos una librería también adaptada para que funcione aquí en el google colab por eso vamos a colocar perdón es from vamos a pasarle de from vamos a pasarle de google punto cola punto partes si eso es una justa que se hizo esta librería sube 2 para que se pueda ejecutar el código correctamente se vamos a la imagen ya con el resultado tenemos ahora sí importar sube 2 y un bajo año show muy bien ahora que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer aquí es cargamos él clasificado pre entrenado que ya está en esa librería está todo pre entrenado para que nos ayude a identificar nuestros rostros que es para la detección de rostros entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí una variable en este caso va a llamar face cascade vamos a colocar un igual y le voy a pasar la librería nuevamente de sube 2 punto o aquí hay que ser muy importante con las mayúsculas para que nos genere error aquí tenemos el cascade classifier que es este la función que nos va a ayudar o el método que nos va a ayudar a identificar los rostros o bueno a traernos todos esos métodos códigos que nos va a facilitar mucho o no va a reducir mucho la línea de código te vamos a pasar acá la ruta para eso vamos a pasarles sube 2 nuevamente punto data punto vamos a hacer aquí el hard cascades sí que es como el ya te digo que es como la ruta contiene todos los métodos y todos y la vamos a concatenar aquí con un más y entre comillas le vamos a pasar el nombre que va a ser hard cascade y un bajo frontal face y un bajo default punto xml con eso ya lo que estamos diciéndole digamos que nuestro código o a python es que mira esta función carga si el clasificador hard que es todo esto pre entrenado para la detección de rostro esta es la ruta que le estamos pasando y pues básicamente es un archivo xml que contiene la información necesaria para detectar los rostros luego que nosotros ya tengamos ya nuestro clasificador pre entrenado cargado vamos a tener que cargar cargamos la imagen en escala de grises porque la vamos a colocar en escala de grises porque así que básicamente lo que vamos a utilizar es la función imbreed y luego con la función de cbt color vamos a colocar esta a convertir esta imagen en grises para que la detección de rostros pues a menos no se realiza en imágenes en escala de grises para simplificar el procesamiento solo es para eso para simplificar el procesamiento y siempre se debe de ser así pues hasta el momento eso ha sido como el estándar o lo que hemos de hacer para eso pues vamos a cargar nuestra imagen voy a colocar aquí image vamos a pasar la librería sube 2 punto un read vamos a leer y pasamos la ruta en este caso la tengo como rostros punto jpg que es la que está aquí cargada bueno rostros que es aquí el nombre que tiene nuestra imagen si tú estás entre equipo local pues colocas la dirección ya de tu equipo por ejemplo si la tienes en disco de una carpeta pues pones el nombre de la carpeta y por último el nombre de la imagen luego que nosotros ya hemos cargado aquí con esta función un read nuestra imagen vamos a tener que transformarla a escala de grises para esto vamos a colocar aquí gray igual vamos a pasar aquí sube 2 nuevamente punto cbt color si lo que es lo importante de las mayúsculas en las funciones y acá vamos a utilizar lo que es image o sea le vamos a pasar la imagen que cargamos y le vamos a decir que la convierta a grises como lo hacemos esto simplemente sube 2 punto le vamos a pasar ahorita así la en este caso como la constante de grises sería color vgr vgr sería 2 gray que es la que tenemos acá perfecto luego de esto ya que la tenemos cargada y en escala de grises tenemos que detectar los rostros en imagen si tenemos que ya decir bueno detectame los rostros por eso vamos a colocar aquí detectamos los rostros en la imagen vamos a pasar no ya le quedamos a faces vamos a colocar aquí face cascade si punto detect multiscale si vamos a pasarle aquí estos parámetros el primer parámetro es la imagen convertida a grises es decir escala de grises luego le vamos a pasar aquí la siguiente el siguiente parámetro que llama scale sea scale factor si le vamos a pasar un valor de 1.1 ya te explico estos parámetros que significan luego le pasamos main neighbors que va a ser también con un valor estándar de 5 y por último le vamos a pasar bueno el min size que va a ser aquí de bueno un igual aquí un igual y entre paréntesis vamos a pasar los números de 30 por 30 entonces que hicimos aquí prácticamente pues bien esta función detecta los rostros en la imagen a escala de grises y tomo varios parámetros el primero la imagen en escala de grises en la que se realizará la detección de rostros luego el scale factor que es un parámetro que especifica cuánto se reduce la imagen en cada escala durante la detección de rostros un valor más pequeño proporciona una detección más precisa pero aumenta el tiempo de procesamiento un valor comúnmente utilizado es 1.1 como el que vimos acá luego tenemos el min neighbors que esto lo que es es un parámetro que especifica cuántos vecinos deben tener un rectángulo candidato para retenerlo un valor más alto produce detecciones más fiables pero con menos detecciones un valor comúnmente utilizado es 5 también tenemos lo que es el min size este parámetro que especifica es el tamaño mínimo del objeto a detectar los rectángulos candidatos más pequeños que ese tamaño se descartan especificado como una tupla de ancho y alto en pixeles como ves aquí tenemos 30 y 30 luego que aquí ya tenemos ya como que ahí nuestra detección de rostros tenemos que dibujar un cuadrado para esto vamos a hacer lo siguiente voy a comentar aquí que dibujamos un rectángulo rectángulo de los rostros detectados por eso vamos a utilizar un for y vamos a pasarle bueno para este for van a necesitar unas 4 ordenadas que van a ser pues obviamente en 2 puntos y la el ancho y la altura de la imagen luego esto lo va a hacer en cada uno de los rostros ahora vamos a utilizar de nuestra librería sub 2 la función rectangle y le vamos a pasar las siguientes los siguientes parámetros lo primero es la imagen normal que tenemos luego tenemos aquí lo que es nuestra la posición en coordenadas x y que va a ser de la esquina superior izquierda y también tenemos que pasarle en este caso el punto donde finaliza el rectángulo este x y es donde empieza y este que va a ser el x más el ancho coma más y le sumamos la altura va a ser ese punto inferior derecho del rectángulo donde termina y luego tenemos que pasarle el color que sería en este caso cero coma dos cincuenta y cinco coma cero que es un color verde y por último le vamos a pasar el grosor en píxeles es decir grosor de tres para que el rectángulo pues se vea que se note luego por último vamos a mostrar la imagen con los rostros detectados aquí vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar aquí donde cambia un poco porque aquí como estamos en google colab vamos a colocar su v2 y un bajo im show si estuvieras utilizándolo en tu entorno local o sea sin que no estás en google colab y pues simplemente coloca su v2 punto im show y le pasamos la imagen para este caso si estuvieras en tu equipo le pasarías un nombre entre comillas y el parámetro imagen pero como estamos en google colab solo nos va a recibir la imagen y por último vamos a utilizar aquí su v2 que eso es como para cerrar las ventanas que se pues que nos vayan a aparecer simplemente le decimos que pues con esta función white key si que una vez cuando presionamos alguna tecla pues se cierren las ventanas y por último también le pasamos le pasamos su v2 punto destroy all windows o sea que se destruyan todas las ventanas luego que presionamos una tecla y listo esto es lo que hemos realizado vamos a ejecutarlo a ver que todo funcione y aquí ya tenemos nuestro resultado que es la imagen como puedes ver con unos cuadrados de color verde en cada uno de los rostros que ha identificado python dentro de la imagen que le pasamos entonces recordemos lo que hicimos instalamos nuestra librería necesaria open cv de python importamos hicimos un pequeño ajuste aquí porque estamos en google colab que fue acá y también que fue con estas prácticamente esta las funciones son las que cambian un poco y bueno cargamos el clasificador pre entrenado para la detección de rostros luego cargamos la imagen la transformamos a escala de grises aquí utilizamos ya la función también para identificar pues los rostros en las imágenes que fueron estos cuatro le dijimos luego que pintara un cuadrado verde sobre las imágenes recordemos que por ejemplo le pasamos la imagen el xy es el punto como ves aquí de la esquina superior izquierda y el x más w coma y más h es el punto de aquí de la esquina inferior derecha este 0255 es el color verde y 3 es el grosor si yo aquí por ejemplo le coloco un 10 vemos que el cuadrado se puede ver un poco mucho más ancho como puedes observar entonces listo luego de eso mostramos la imagen y ya con cualquier tecla pues cerramos pues la imagen que se nos muestra en este caso pues como simplemente está acá pues no es necesario ya la puedes si quieres clic derecho bueno creo que aquí se puede guardar o como tú quieras descargarla en fin espero te haya gustado el video no olvides darle me gusta dejar tu comentario o compartirlo que me ayudaría mucho en el canal así que nos vemos en un próximo video conmigo 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 conmigo